La energía limpia de la que se menciona hace algunos años y la energía eólica también. Nos acompaña a esta hora Lenin Puel Mendoza, el exgerente general de Futuro Energy e IRR. ¿Cómo estás Lenin? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación y bueno, para comentarte como primicia para toda la región Piola, desde el día de hoy está funcionando el primer grifo o estación de servicios energéticamente autosuficiente. La estación de servicios Roselena, que está camino a Chulucanas, el día de hoy hemos hecho... En la salida, después del trébol. Después del trébol, pasando a la izquierda, hoy hemos hecho la prueba desde el mediodía, ¿no? Toda la estación de servicios está funcionando con paneles solares. De acuerdo. Excelente. Una muy buena iniciativa por parte de los empresarios, ¿no? En apostar por energías limpias, a pesar de que venden combustibles fósiles, ¿no? Claro. Pero la novedad era que, bueno, desde el año 2016 hicieron un contrato con Linoza, no han cumplido Linoza, ¿no? Entonces nosotros en menos de un mes hemos instalado ocho paneles solares por el momento, viniendo a la segunda etapa para que ya tenga prácticamente 24 horas del día funcionando. De acuerdo. Ahora, entendemos que las energías limpias o como se dice, la energía solar ha sido aprovechada desde siempre. Y entiendo que no es una tecnología específicamente tan nueva, pero entendemos que sí faltaba como poder desarrollar mucho más... Promoción, un poco de promoción. Claro, el tema es la promoción y también entendíamos que había proyectos hace unos 15 años, 20 años de este tipo de actividades, pero que estaban designados básicamente para zonas rurales. Así es. Ahora entiendo que el emprendimiento, la idea es ingresar a la ciudad. A la ciudad. ¿No? Sí, estamos ingresando a la ciudad. Te cuento, yo estuve en el medio de febrero con mi esposa, que también es parte de Futuro Energy. Somos una empresa netamente tumbesina, somos tumbesinos haciendo patria por nuestro país y sobre todo en la zona norte. Estuvimos en Europa capacitándonos. Estuvimos cerca de 22 días. A la vez somos también partner de la empresa más grande en bombeo solar, una empresa alemana que se llama Lorenz. Y estamos ya comenzando desde este año ya a masificar esta tecnología. Si bien, es cierto, tú lo has dicho, eso data hace muchísimos años, es más, ¿no? Desde cuando el hombre va a la luna, ¿no? En la época de la década del 70, ¿no es cierto? Desde esa época se está utilizando los paneles solares, ¿no? Y ahora que estamos explorando Marte, ¿no? Marte, nosotros como seres humanos hemos mandado justamente una misión, ¿no? Con un carro explorador que se llama Opportunity, si no me equivoco, ¿no? Y es un 4, perdón, es un 6x6 y en Marte no funciona, no hay grifos, no hay nada. Funciona justamente con paneles solares. Funciona tranquilamente en Marte, los paneles solares tranquilamente funcionan acá. De acuerdo. Ahora, háblanos más de, con 3 y cómo es que funcionan los sistemas. ¿Son paneles solares convencionales o tienen algún tipo de sistema especial para poder...? Porque yo entendía que si bien, es cierto, estaba resuelto el tema de la captación de la energía, el tema del almacenamiento y luego el alcanzar el voltaje de O220, que es lo que funciona todo, era el tema, ¿no? Así es. Hay diferentes clases de paneles solares, ¿no? Hay monocristalinos y hay policristalinos, ¿no? Nosotros normalmente estamos utilizando el polingristalino. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? En cristiano. ¿Has visto los paneles solares? Mira, por si mi mochila. Esta es una mochila solar, ¿no? Este es un monocristalino. ¿No? O sea, el panel solar es completamente... Este me permite cargar mi celular. ¿Tu laptop? No, mi celular. Celular. Celular, ¿no? Me permite cargar mi celular, ¿no? Y la diferencia es de que la eficiencia que tiene cada panel solar. Acá en el norte funciona tranquilamente el monocristalino. El panel, que sus celdas son negras, porque captan mayor la radiación. Así no hay a solo. Hoy día en la mañana, por decir... ¿Pasa con la sensación térmica? No. ¿No? Con la radiación. Con la radiación. Te cuento. Y me pasé. Cuando estuve en Alemania, en febrero, en Europa prácticamente, estábamos a 3, 4 grados bajo cero. Estábamos en nieve. El cielo era color panza de burro tipo lima. Y funcionaban a la perfección los paneles solares. O sea... La radiación. La radiación. O sea, el mejor aliado también de los paneles solares, aunque usted no lo crea, es el frío. Y por eso tiene un grado de inclinación para justamente... Para que pueda ser ventilado en la parte de abajo. Toda la radiación. Así no sale el sol, pero pasa la radiación. El panel solar lo capta, se va a través de unos cables especiales. No son los convencionales, son especiales. Van a los controladores. El controlador permite, el cual está conectado a la batería. Las baterías vienen de 7 voltios a 250 voltios. Hasta más. Hay baterías hasta de 600 o 1000 amperios por hora. De acuerdo. 2 voltios, 30 voltios, 60 voltios, 290 voltios. De acuerdo. Y si yo soy un usuario de Enosa insatisfecho, me viene un recibo que considero que no es lo que yo consumo y decido independizarme. Me peleo con Enosa, le digo, cierro con mi contrato, llévate el medidor y quiero independizarme con paneles solares. Eso, más o menos, ¿qué inversión tiene? Eso va a depender de los equipos que uno tiene. Es caro. Sí es caro. Por si en tu casa puedes tener un aire acondicionado convencional, puedes tener tu frigider convencional. Y de repente tienes los televisores, los anchos, los botones, lo que le llaman, no los leds. Te va a generar, obviamente, mayor carga. Y vas a necesitar mayor cantidad de paneles y mayor batería. Pero digamos que es caro porque es una iniciativa que recién está ingresando. Sí. Ahora, mira, te cuento. La gran mayoría ahorita de las tiendas comerciales de electrodomésticos están vendiendo electrodomésticos, valga la redundancia, completamente eficientes en las cargas. Hay televisores LED, obviamente. Hay frigideres con sistema inverter. ¿Qué significa? No utiliza. O sea, utiliza la 220, pero la convierte en 48 voltios. Lo hace más eficiente. Ya, más eficiente. Y justamente te permite hacer un sistema híbrido, ¿no? Un sistema convencional, perdón. Híbrido significa que estamos conectados a la red. ¿Qué decir? Si tú quieres completamente independizarte, ¿no? Tus equipos, tus luces, tus luminarias tienen que ser LED, ¿no? A 24 voltios para que trabajes solamente con batería. Tu aire acondicionado tiene que también ser, como se llama, híbrido, ¿no? O ecoeficiente, que trabajes solamente con 48 voltios. Sí se puede hacer. Es caro, ¿no? Pero eso te permite, hermano, vivir las 24 horas del día, los 365 días del año, que no te corten la luz. Ahora, teniendo en cuenta que la matriz energética del Perú, que está basada en hidrocarburos, tiene un límite, bueno, no se dice, pero que entendemos, es así. Y que las energías limpias son, digamos, la proyección a futuro o más cercana que tenemos de poder tener energía sostenible. Así es. Justamente, te cuento, Perú tiene hidroeléctricas, viene la energía de las hidroeléctricas, ¿no? Es, sí, una gran mayoría, pero recordemos que ellos distribuyen a grandes empresas como es Irlandina, Enosa, y ellos sí tienen estos motores para generar más energía, ¿no es cierto? Energéticamente, el Perú es deficiente aún. Si nos ponemos al costado de Ecuador, por decir, Ecuador está completamente avanzado en la tecnología de energías renovables. Energías limpias. Energías limpias, así es. Y sobre todo, nos vende combustible, nos vende petróleo. O sea, energéticamente, el Perú es todavía deficiente. Y tenemos un rico sol acá en el norte, tenemos un buen viento que tiene cerca de acá, tu parqueólico que está acá en Talara, ¿no? Que sí, este, permite ver de qué, si nos proyectamos nosotros a las energías limpias, vamos a tener un mejor futuro, ¿no? Energéticamente es suficiente. Definitivamente que sí. Y cuéntame, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de un panel o una casa que no tenga aire acondicionado necesita para tener energía? Mira, por decir, una casa convencional que tenga dos televisores, no tenga aire acondicionado, por ejemplo, una lavadora, tengas tubo de agua, ¿no? Es un percento de aproximadamente 4.500 dólares. Estamos hablando de 4 a 6 paneles solares, dos baterías de 250 amperios, cuatro lavadoras de 40 amperios, ¿no? Y un inversor de 1.5 kilowatts. ¿Y esos tiempos qué tiempo de vida útil tiene? Por decir, el panel solar dura 25 años. El sistema en sí dura mucho, por decir, las baterías no son baterías convencionales, las de carro. No son baterías especiales de gel, que son recargables y que te duran 3.500 ciclos por batería. O sea, si hablamos, el ciclo es cuando sigan casi al mínimo de la carga, ¿no? O sea, recargarlo nuevamente, 3.500, ¿eso qué implica? Si en el año tenemos 365 días y si decimos que tenemos 3.500 días, ¿no? O ciclos de vida, estamos hablando de 10 años duran las baterías. Los controladores obviamente duran mucho más, ¿no? Y la pregunta del millón, que voy a decir, oye, ¿y cuál es el mantenimiento? Sencillo. Si llueve, mejor aún porque vamos a limpiar el panel solar. Es solamente un trapo y agua y mantener limpio tu panel solar como si tuvieras tu carro y limpiaras tu parabris. Ese es el único mantenimiento. Las conexiones eléctricas son tan iguales que las convencionales que se utilizan. ¿Y cuántos paneles se necesitan para una casa? Para una casa, depende de cuatro paneles de 250, 320, 250 watts o 320 o u ocho paneles. Por decir, en el caso del grifo, ¿no? En el servicio hemos puesto la primera fase, que son ocho paneles solares, cuatro baterías de 250 amperios. O sea, tienen mil amperios. Tiene dos kilovatts en paneles solares, porque son ocho paneles de 250. Tiene sus controladores y tiene un inversor de tres a seis kilovatts hora. Ya, bueno. O sea, está pero... Y tenemos energía hasta ahorita. Y esa es la primera fase. La primera fase. La segunda fase es que funcione ya en la noche. El único inconveniente que normalmente tiene un sistema fotovoltaico o eólico es donde vamos a guardar la energía, ¿no? Y es el almacenamiento. Es el almacenamiento. Dónde vamos a guardar la energía, ¿no? Y la segunda fase es de que trabaje en la noche completamente ya sin utilizar su generador eléctrico, pues, ¿no? Entonces va a estar completamente hoy día, desde el mediodía hasta ahorita, que acaba de venir. También están funcionando sus servidores normales, sus luces normales. O sea, digamos que ahora mismo esa estación de servicio está siendo alimentada por energía solar, por paneles solares de manera independiente. Completamente independiente. Completamente independiente. De acuerdo. Ahora, ¿y esta es la primera experiencia que tienes en Piba o es que en tú ves ya se ha desarrollado? En tú ves ya hemos desarrollado. Hemos puesto luminarias solares integrales en un centro experimental, ¿no? De un proyecto especial binacional, ¿no? Hemos puesto cuatro, perdón, seis luminarias solares integrales. Hemos hecho también una casa off-grid, que se llama, que está completamente alejada de la ciudad y no cuenta con energía. Hemos puesto también, ¿cómo se llama?, unos equipos similares a los que están en Roselena. Estamos, vamos, la próxima semana vamos a, ¿cómo se llama?, a instalar la primera bomba sumergible solar del norte peruano, ¿no? Que también trabajan con, ¿cómo se llama?, solamente con paneles solares. No necesita batería, ¿no? Además, en la casa de este empresario, que es un fondo, su casa también va a tener este sistema solar y su restaurante, que también va a tener un restaurante, va a tener su... Digamos que la tendencia actual es que progresivamente se vaya migrando a esta nueva matriz, bueno, a esta matriz muy antiguo que es la energía solar. Sin embargo, ¿crees que hace falta también, de alguna manera, que las industrias que están encargadas, por ejemplo, de producir autos, motos, vehículos y todos los aparatos que ahora funcionan con la matriz energética tradicional, puedan rediseñar sus sistemas para que sean adaptables a la energía fotovoltaica? El mundo está girando a esto, justamente. El mundo está girando a la energía fotovoltaica, ¿no? Yo tengo un amigo que estuvo hace menos de un mes en China y se quedó pero maravillado porque toda la energía es fotovoltaica. En las calles tú ves los semáforos solares, ves las luminarias solares completamente... que te iluminan los parques, las carreteras, las avenidas, los paseos, ¿no? O sea, el mundo está girando eso. El mundo está girando a las energías limpias. De acuerdo, muy bien. Entonces, ya para finalizar, ¿alguna pregunta por ahí, pendiente? ¿Cuánto es el costo más o menos? El costo para una casa, como te digo, es cuatro mil quinientos dólares, ¿no? Cuatro paneles solares. ¿O dos o dos paneles solo? Seis paneles. Cuatro paneles solares. Cuatro mil quinientos dólares. De acuerdo. Entonces, para contactos pueden llamar al 959-13-5469. Así es, 959-135-469, ¿no? Pueden ingresar a nuestra fanpage, ¿no? En futuro es nerdy, IRL en Facebook, ¿no? Y nos pueden también buscar en YouTube. En YouTube también tenemos videos que hemos... del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Estamos acá, como te digo, en Piura. Estamos visitando también la zona de Paita, Milamar, ¿no? Ahí hay gente muy interesada en bombeos solar para sus parcelas, ¿no? Allá, o sea, podemos hacer... podemos energizar todo lo que esté a nuestro alcance. Por decir, iniciativas, ¿no? De los candidatos a la municipalidad y al gobierno regional. Muy poco se habla de energías renovables. Se ha escuchado uno o otro candidato nada más hablar de energías renovables. O sea, no está, digamos, el tema ambiental, además, no está, digamos, como una prioridad... Así es, no, no está, no está, ¿cierto? Y eso es un galón de orejas, ¿no? Porque sencillamente uno tiene que buscar las mejoras de la comunidad, de la sociedad. O sea, ustedes pasaron un... ¿cómo se llama? Un problema muy terrible con las lluvias. Tú mismo fue tanto, pero Piura, sí. Ustedes estuvieron más de una semana sin energía eléctrica, con riesgos que se puedan electrocutar. Así es. ¿No es cierto? Y por qué no los parques hacerlos con energía fotovoltaica, que trabajan a 12 o a 24 voltios. Así llueva toda la santa noche, ustedes no van a tener ningún corte de fluido eléctrico. Y es más, no van a correr el riesgo de electrocutarse, porque solamente trabajan con el sol. Y adiós cableados, adiós cableados. Tú te vas a una ciudad ecotriana y te invito, Machala, tú no vas a ver ni un cable aéreo. Todos los cables son soterráneos. Es más, las iluminaciones son solares. ¿Tú te acuerdas hace poco, el año pasado, el año pasado, cuando algunos congresistas, voy a hablar en general, en específico, comenzaron a hablar sobre el muro que estaba construyendo Ecuador? ¿No es cierto? Un muro tipo Donald Trump, en que no iban a pasar los peruanos y tanta cuestión, ¿no es cierto? Lo politizaron... Bueno, la ignorancia es completamente atrevida, definitivamente, ¿no? Y no están exactos los padres de la pandemia, o la verdad es, ¿no? Es un parque... Ese muro de 1.8 kilómetros es un parque lineal. Le ha dado valor agregado a la parte de Guaquillas, Ecuador. Ese parque lineal que está en todo el canal de... ¿Cómo se llama? El canal internacional, pero Ecuador, está iluminado con luminares solares integrales. O sea, se va la luz en todo Tumbes, se va la luz en la parte de Perú, que es Aguas Verdes. Esa zona está completamente iluminada. Claro. Hay, como te repito, hay semáforos solares, hay controladores de velocidades solares, que trabajan a 24 horas al día, a los 365 días del año, ¿no? Nos tienen una gran ventaja. Definitivamente, la tendencia apunta a energías limpias, energías renovables, y bueno, pues, esperamos que esto pueda ir creciendo dentro de un proceso que también entendemos que puede llevar cierto tiempo, pero la idea es que este es un proceso que entendemos ya no se va a detener debido a la situación global que tenemos en el planeta, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a Lenin Puel Mendoza por acompañarnos aquí en el programa. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues, y felicitaciones por la primera estación autosostenible en Piura, el centro de servicio. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, a tus radioescuchas, y bueno, Futuro Energy, la energía del futuro. Muy bien, muchas gracias. Son las 4 de la tarde, 59 minutos, estamos ya terminando.